Él me dio en Mérida, ¿no? Pues sí. Es que me comí una torta de lechón. ¡Ay, no! Tres panuchos y un salbuto y pues adiós. Y el golpe de calor. Y la calor. Y la calor y el cogite. Él sí domina la calor, ¿no? Sí. De Tabasco y todo eso. Y es húmedo. Sí, 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 no le afecta. Pero sí, se ha de haber metido unos atracones de... ¡Híjoles! De marrana, de... Cochinita, la pibina. De relleno negro, el queso, ¿no? Sí. Y pues le dio el baguio. ¿Cómo se llama la sopa? De Lima. De Lima. Buenísimo. Es que qué buena es la comida y un gasteca, la neta, ¿eh? Incluso había una cafetería, ya sabes, como... Daniel, ¿qué hacen? ¿Sabes qué? Platillos voladores, ¿te acuerdas de eso? ¿Cuál es eso? Cuando éramos chicos, unos sándwiches así que pones en una cosa así. Ah, claro. Y salen como infladitos. ¡Claro! Unos platos de chicos, ya compren nada más una vez que son unas tenazas. Claro. Y ahí pones el sándwich. Sí, a la plancha. A la plancha. Sí, claro. Entonces te los hacen con queso y eso. Pero es deliciosa la comida. La comida yucateca. Buenísimo. Y el presidente la hará no es... Los panuchos. Los panuchos. Los panuchos son gran cosa. Casarín, ahí va. Sí. Sí, ahí está. Aprovechen, miren. Apáguenlo. Yo soy fan. Te están tirando con la onda. No, Casarín. No, de hecho le iba a hablar bien a Zabala porque le iba a decir, el otro día estaba haciendo, ya sabes, el swapping. Estaba checando el radio. Te escuché discutir con un Chairo. Hijo, le quería agarrarlo a Zabala. Es su amigo, espérate, es su amigo, Hernán, es su amigo. ¿Y cómo lo aguantas? Dije, no, 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 no puede ser. Ay, pues es mi espíritu democrático. Claro. Con Adela he aguantado peores, ¿eh? Me cae. No te hagas. No te hagas. Bastante menos preparados que Hernán, queridos. No, el Hernán está bien. Está preparado. Sí, de repente acepta sus cosas, ¿no? Sí, eso es lo bueno que a veces... El otro día con lo de la habilitación dijo, bueno, ya estuvo... Yo ya no quiero opinar del tema, porque ya dije que me parece muy mal. ¡Qué bien, ¿no? Sí, eso ya estuvo... Pronto se avienta de la tercera. ¡Ah! ¡Ponta, Catrín! ¡Ponta, Catrín! Y tu café, Catrín, yo dije, fue paso a valir por su lechita caliente. Por eso se tardó, se nos estaba tomando de coche. ¡Habran paso! ¡Habran paso, que ya llegué! Se lo estaba tomando de coche. Tu lechita con dos de esplenda. Dios mío. Me lo termine para no subirle, tío. No puede tomar. Él seguro que no comía ningún dulce de picante, solo de esos que sacó puro algodón de dulce. No, no, está de lejos, míralo, está por allá. Está por allá. ¿Qué pasó, Catrín? ¿Dónde está? ¿Qué son sus dulces favoritos, en serio? ¿Dónde andas o qué? En Vidanta, el torneo de gol. En Vidanta, en el abierto de gol. ¿En el abierto? En Vidanta, seguro está ahí Adán y todo eso. ¡Ah! Oigan. En Mario Delgado, todo eso. ¿Qué dulces comían de chiquitos o de ahorita? ¿Qué dulces les gustan? O sea, en el día del niño, en el festejo del niño, ¿qué comían? ¿Qué les gustaba? Sí. A mí las picafresas. ¿Las picafresas? Existían en esa época. Sí, claro. Pero ahorita... Y los tamborcitos. Los tamborcitos. Ya te dijeron locos. ¿Qué pasó? Los tamborcitos. Yo creo que me acuerdo del tinlarín, del Pancho Pantera. El tinlarín, justamente, estábamos diciendo. ¿Te acuerdas que había uno crish-crash? El crish-crash. ¿Los tamborcitos o de tamarindo? El miguelito. Es así. ¡Ah! ¡El miguelito! El chicle canguro. ¿Te acuerdas de esa cruzada? ¡Sí, sí! 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 Con la paleta... Sí, claro. Con las tres. No, pero sí hay brinquito todavía. Sí, hay brinquito todavía. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Todavía se puede. Pero... Las frescas. Yo dije que las frescas. El nusita. Ah, la nusita. No. El duvalí. O duvalí que ha tenido sus... Las frescas, a mí no me gustan, pero sí eran buenas. Sí, eran buenas. Sí, sí, sí. En el cine había frescas. Lo que nunca comí en mi vida, que fue el gaznate. Ay, no, ese... ¿Cómo? No hay como el gaznate. ¿Sabes? Sí. No hay nada como el gaznate. Ibas al cine, me ibas al gaznate y decías... ¡Qué delicioso el gaznate! Y les voy a decir cuál es el mejor gaznate. Y los muéganos. Los muéganos de Coyoacán, ¿no? Los que están afuera del Palacio de Llero de Insurgentes. ¡Puta! Los muéganos. ¿Dónde había buenos? En el mercado de... En el mercado de San Ángel. Los sábados, en la sábado del sábado. Sí, para el sábado. Sí, para el sábado. Sí, para el sábado. Unos, unos... Unos juecesitos de dosis muy buenos. Muy buenos. Sí. ¿Se te ve cansado? ¿Te desvelaste? No, semana difícil. Semana muy difícil. ¿Qué pasó? Imagínate. Le dio el baggy. Le dio el baggy. Tanta angustia. Nos trae con el Jesús en la boca. Con el Andrés en la boca. Con el Andrés en la boca. ¿Y qué va a pasar? Eso se sucede mucho también a quien me lo dijo Adela, el baggy. El baggy. Sí. A mí luego me da el baggy. No, bueno, pues si las crudas ya te da... ¿Cuál es crudas? No, mira, mira. Me da angustia para el hijo. El baggy solo decía cantiflas, ¿no? Te da el roque silencial. El baggy lo decía cantiflas, ¿no? No sé, pero yo también uso baggy. Ay, me está dando el baggy. Pero sí era cantiflas. El baggy es como cuando se te va así. Se te va así. Sientes que te vas, te vas, estás, te vas. Estás que te vas y te vas. Y échale aire, échale aire. Exacto, exacto. Pero ¿sabes qué? Resucitó. Al tercer día. Al tercer día, resucitó. Según las tantas escrituras. Las malas lenguas, los odiadores profesionales. Oye, yo creo que todo iba bien en su video de ayer, ¿no? Que dijo, pues sí me dio y esto. No puede. Y luego ya no. Es que yo le decía, pero claro que está enfermo. Y lo que va a pasar es que se va a presentar y decir, soy inmortal. Ya vencí esta enfermedad. Mira, no sé. Qué bueno que está bien. Sí, la verdad es que bueno que está bien. Sobre todo por el desmarque que se hubiera armado. No, no. Que no le deseamos el mal a nadie. Lo que vimos es uno de los eventos de comunicación más burdos y desafortunados y hasta riesgosos. Sí, muy riesgosos. En las últimas décadas en este país. Sí, porque no es un tema con el que debes jugar. Que creo que les gusta, a ellos les gusta mucho mentir, ocultar, jugar un poco a que pueden hacer la comunicación de antes, ahora de esconderse. No son amigos de, bueno, pues ya el senador Armenta propuso desaparecer el INAI. O sea, que olvídate que los consejeros, ya vamos a desaparecer esta vaina, no son amigos de eso, no les gusta, pero en el caso de la enfermedad del presidente, no, pues que no sabemos. No, con eso no se juega. Pues caray, mira, tenías por un lado, a Dan Augusto, que llegan las mañaneras, como no hay nada que se sepa, pues lo que hay es especulación. Y ellos se enojan porque especulan, pues especulas porque no tienes nada a la mano, no tienes información. Información, ante el vacío de información, pues crecen las especulaciones. Entonces, bueno, y sale Claudia Seymour, ya sabes, con su carisma, su, la puntualidad de sus comentarios, dice, ya hay muchos mexicanos orando por la salud del presidente. ¡Ay, pues qué tiene! Ya están orando, pues qué le pasó, ¿no? ¿Qué le pasó? Para que latea, ¿no? Porque ella dice muy contenta, ¿qué le importa qué oran o qué no? Sí. Ella es atea. Sí, bueno, y eso no importa, no hay fijo, pero que anda anunciando oraciones o pidiendo oraciones, como para qué, tan mal de salud está el presidente como para rezar por él. Luego, sale, pues, a Dan Augusto. A decir que no hubo vágido. Que parece representante de Galloso, ¿no? O dice, no mames, ya pasó algo, ¿no? Ya pasó. Entonces, dice, no, y dice, no, que sale el chapatín vaporrú, a decir, el estado de salud es bueno. Sí hay inflamación y quiere, no, que es la canción. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? No, y el presidente Lobo en su video dice que lo que se especuló, sobre todo a partir de la filtración del día de Yucatán, sí ocurrió. Exacto, eso es lo malo. Que se desvaneció, que estaba en una reunión y que se sintió mal. Entonces, lo que desautorizaron en los primeros momentos, que ya lo de Yucatán había mentido, resulta que sí fue cierto. Que sí fue cierto. Sucede todo eso, nadie sabía nada, y resulta que sale él al principio, dices, es un holograma, una aparición, que no, sí es. Y te dice que los que mintieron, básicamente, pues, fue su vocero y el secretario de Gobernación. Y dice, sí me pasó, y sí fui, y sí dice, entonces, caray. Me querían trasladar en camilla, no me dejé. No me dejé, charolero. Bueno, no me dejé, todo su rollo ahí. Está bien, son simpáticos. Hay que admitir que de repente dices, no, pues este güey está... No, pues no se la tomó muy en serio. Pero sí él. Somos millones los que hemos tenido COVID. Sí, sí. No, entonces, tú sabes qué pasa. Y él mismo ha difundido fotografías y videos de él con COVID. Exacto. Entonces, por supuesto que la duda era genuina. ¿Por qué no? De decir realmente qué tiene. ¿Por qué mandó un tuit? ¿Por qué no sacó el video? O sea, cuando un presidente se ausenta de sus labores y nombra a un responsable de asunto, pues tienen la obligación de decirles a los gobernados qué es lo que está sucediendo. Para darle cierta estabilidad al país. Lo demás sí ocurre de manera intempestiva, como sucedió. No programado. Una cosa es que te sometas a una intervención quirúrgica y tengas claro qué va a pasar, a una condición en la cual de pronto se sintió mal sin saber cómo sucedió. Y cuando tienes corriendo una versión de que algo más pasó. No fue el, oiga, le dio, estaba sentado, le llegó la prueba de COVID, dijo, tiene COVID y lo llevan a su casa. No, se desvaneció estando en una reunión, estando en Yucatán, lo que ya saben. Entonces, yo creo que yo coincido con Juan, fue catastrófica la comunicación. Las especulaciones fueron sembradas por ellos. No es cierto que la oposición, los adversarios querían desestabilizar al gobierno. Fueron ellos los que generaron esa especulación, porque no comunicaron a tiempo qué estaba pasando con el presidente de la República. Así de simple. Yo tengo un punto ahí. Creo, bueno, Twitter no es un lugar donde te documentas, ¿no? O sea, puedes echar desmadre, puedes divertirte, puedes agredir, no, puedes hacer muchas cosas. Insultar. Puedes consultar ciertas cosas. Pero la fuente fidedigna, no suele ser eso, que un tuitero ponga que tiene fuentes en el pasillo del hospital militar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Lo que sí está mal, hay que decirlo, es que hay periodistas serios que publican en medios tradicionales. Que dijeron una serie de barbaridades, de hipótesis. Dando por buenas versiones. Por lo que fuera. Si el desorden es allí, si lo tiene el gobierno y lo señalas y lo dices y puedes decir lo que quieras, hacer eco tú de esas cosas. Sí, eso está muy mal. Muy mal. Muy mal. Porque eso sí le abona a esa dinámica, le dice el presidente, ¡ay, están mintiendo! Sí, claro. Están diciendo, pues sí, porque, digo, ni modo que como no me dijiste, entonces yo publico una mentira. Exacto. Ese es un problema. Eso también muy mal. Claro, porque en el fondo, digamos, la falta de credibilidad de los medios, esto viene a... Se debe a eso. Esto viene a soportarlo, y ya salen estos y avientan su choro. Ok, no se lo creemos, pero creo que sí obedece una buena parte de quienes hicieron y entraron en ese juego. Pues bueno, sí le voy a pedirle una disculpa a quienes medianamente creen en ellos. ¡Exacto! Y los leen, ¿no? Porque no es... Y reenvían esas piezas, ¿no? Así es. Esas piezas, ¿no? Esa información. No te llegaron por WhatsApp. Ahora, si uno se pregunta, ¿tiene embolia? ¿Tiene infarto? ¿Tiene vaguido? ¿Tiene COVID? ¿Tiene gripita? ¿Tiene infarto? ¿Tiene...? Como no me dicen, tú puedes preguntarte cualquier cosa que sea. Claro. Pero no puedes aseverar porque te dije quién. Pero además, ¿sale el presidente a decir lo que le pasó? ¿Por qué no lo dijeron desde el primer día? Este gobierno, ¿de cuándo acá es fuente? ¿De quién? Si son de este... Son ocho, güey. No, o sea, no se comparten ni entre ellos las cosas. ¿Cómo crees que...? Pues tú, ¿qué fuente tienes? Y aparte, eres odiador del PG. Exacto. Es como si yo te dijera, tengo una fuente ahí muy cercana. ¿Qué quiere decir a Izabela, por favor? Pues sí. Hablísame de Calderón. No, no, exacto. No, del Catrín, que no me hagan... Exacto, ¿cómo está el Catrín? Pero no la fuente... Pero no la fuente del López Obradorismo. Entonces creo que el gobierno, de manera muy irresponsable, abonó a este clima de especulación, al grado de que, pues, tengo que salir presidente. Exacto. Y ya salió en su video y, pues, se arrancó. Pero se arrancó. Y ya, no, 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 no puede frenar. O sea, yo al principio dije, ay, ya qué bueno, ya salió. Y ya salió en 18 minutos, entre clases de historia, ¿no? Manero de los líderes más importantes del mundo. Del mundo mundial. Y luego, este, pues, otro día diciendo de los adversarios. Y tiene razón cuando nombra a ciertos periodistas o ciertos comunicadores, porque los nombró ayer. Sí. Arriba Palacio y a... Bueno, es que Raimundo sí difundió. Es lo que te ha dicho. Está muy mal. Sí, está muy mal. Y, este, ay, Carlos. No, Loret. ¿Marín? No, no, no. En medios tradicionales, en digital. Donde sale, donde sale nuestro ex compañero de mesa. ¿A la Raki? A la Raki. Sí, este, que también dijo que una fuente. Entonces, pues, le dan al presidente y ayer se avienta cinco minutos o seis, hablando de eso. Sí, hablando de esto y le hubiera encantado verme muerto. Sí. Ahora, qué bueno que no pasó, y no solamente por lo personal, este, como decías al principio, no le deseamos mal a nadie. Pero además por la gobernabilidad del país. Claro, imagínate. Y ha sido un gran problema el relevo del presidente en las condiciones actuales. Sustituir al presidente no es fácil. Los escenarios de continuidad son muy complejos. Algunos también especularon qué iba a pasar, quién se iba a quedar como sustituto en los últimos dos años. Qué bueno que no pasó. Lo que sí creo que queda en la mesa es, pues, el presidente tiene algo. Tiene alguna enfermedad o una suma de enfermedades que le provocan vágidos, por lo menos. Y yo creo que sí, en un ejercicio de transparencia por la gobernabilidad del país, deberían informar cotidianamente de la salud del presidente. Sobre todo frente a decisiones que se toman todos los días y en un escenario muy complicado. El presidente tiene una bronca con el ejército, tiene una bronca con Estados Unidos, tiene una bronca con la delincuencia. Tiene que tomar una serie de decisiones que no se toman correctamente cuando estás enfermo. O con un riesgo de una enfermedad. No sé de qué tamaño es el padecimiento del... O sea, lo que sabemos es que hay una sumatoria de... Tiene una suma de padecimientos, en efecto. Y luego, otra cosa que a mí no me parece que quien deba informarnos de la salud del presidente es el secretario de Salud. El secretario de Salud hace política pública, administra el sistema de salud. Debe salir el panel de médicos que atiende al presidente. Decir, señores, el presidente está bien porque tiene A, B, C y D, está recibiendo estamentos, fin de las especulaciones. Podemos estar tranquilos. Un país como el nuestro no puede estar en el riesgo... Ahí sí pueden salir los médicos militares, pues. Son los que tienen que atender al presidente. En el riesgo de que un día le dé un vaguido con consecuencias mucho mayores que simplemente... Y aparte, mira, hay que ver. Decíamos antes de que llegaras a engalanar... Claro, la mesa. Porque sí me dio un vaguido de calor. No, está chocho, pero... ¿Aquí no hace calor? Allá afuera. ¿Ah, afuera está haciendo mucho calor? Sí, creo que está colapsado el semáforo. Ay, no, está colapsado todo. Pero bueno, estábamos diciendo que igual se había metido dos tortas de lechón, medio kilo de cochinita, dos salutes, unos panuchos y pues sí te da el vaguido. Es cierto que tampoco él cuida. No, pero digamos, pero vamos a verlo con objetividad. O sea, el hombre lleva 30 años en un ajetreo de vida que poca gente lo tiene. Y lo aguanta. Y lo aguanta. Después, somos críticos, ¿no? Que decimos que se levanta, que trabaja hasta las 10 de la mañana. Pero sí que se levanta a las 4 y media. Pero se levanta a las 4 y media, le da y está dos horas o tres hablando. Hablando. Más que tú en tu programa. Y eso es muy cansado. Muy cansado todos los días. Sí. Parado. Todos los días parado. Y luego, porque sí lo hace porque es candidato, va a seguir a los fines de semana de su campaña y se sube al avión, se sube el helicóptero y ahí está. Y uridale. Y hable y hable. Y hable y hable y ahora que estamos en el tren de mayo, ahora que estamos aquí. Porque no le saca la gente, puede recibir los papeles. Perdón, es agotador. Los gritos, todo eso. Por ejemplo, sujeta un estrés enorme. Claro. Aparte, ponle que tenga dos juntas al día. La de la mañana y otra. Está pesado. Sí, sí. Y ya le dio un infarto. Y ya le dio cosas que me parecen normales en alguien con esa vida tan agitada, ¿no? De aviones, carreteras, bla, bla, bla. Que además súmale que no se cuida. Y no le mete, digamos, si lo ves comiendo jícame. No, ya se está chingando su quinoa. No. No, no, no. Y suma la memela. Exacto. Y el sope se lo dan con lechuga, se la quitan. Sí, le echa chichar. Como los niños. Sí, le pone más. Le quita lo verde. No, le quita. Trae su vinpeca. Trae un barato. Le quita. Le quita lo verde. Es muy la mejor que he vivido en mi vida. Pero sí. Como los niños, quítame lo verde. Quítame lo verde. Pero no hay, no es, este, digamos, no se ve que sea muy saludable. Ponle los chicharones. Y súmale, y súmale que es un hombre de sesenta y picos años. Está cumplido de setenta. Pero conozco mucha gente de sesenta y picos años perfectamente sana. Yo también, que se ve espléndida, sana. Pero bueno, pero nadie ha tenido ese ajetreo de vida. Oye, pero además, se me hace absolutamente normal que a una persona se le baje la presión después de andar en Veracruz y lo pasó por Campeche. Andaba en Tabasco y lo llevó a Yucatán. Y lo llevó a Yucatán con un calor de cuarenta grados. Es obvio, es obvio y es evidente. Pero no hay que desgracia de comunicación. No se vale traer a un país medio así porque depende mucho. Claro, oye, es que ahora si no está el presidente, porque no está, porque nada más hablan de él. No, es el presidente de la República. Nos caga bien, nos caga mal. Y el país... Gobierna más de ciento veinte millones de mexicanos. Y dependemos de sus decisiones. No, usted no, no. Pero además... Que están muchas ahí y por qué no nos van a informar si está enfermo, si no tiene... Y él impuso la disciplina de verlo diario. Ándale, además. O sea, él impuso la disciplina de verlo. Claro, y luego no verlo, dices, ¿qué pasó? Y es muy importante esto que dice, porque no solo es la, digamos... Jesús Ramírez, que me parece un tipo perverso, pero sabe su oficio, ¿no? Y lo sabe bien y lo ha ejercido bien. Lo hace bien. Aunque no nos guste como lo hace. No nos gusta como lo hace, pero como ellos quieren lo hacen muy bien. Como ellos quieren lo hace magníficamente, ¿no? Sí, sí, sí. Caray, qué objetividad. A que luego no digan que estamos llenos de odio. No, hay que ver. No, los queremos muertos. No, para nada. O sea, entendemos ese asunto. Como es su estrategia, como ellos la quieren lo hace bien. El problema es enorme, porque ese escenario que ahorita, bien decía Roberto, él no se acostumbró a verlo, a él. Sí. No hay, ahora sí, como dicen por ahí, pinche es nadie con quien comparta el escenario. Una cosa así chiquita de la Vilchis, ¿no? Que la tiene ahí, este, yo creo que para tomar aire un poco y abanicarse alguna cosa. Porque no van a hacer pipí. No, no, no. Como Guadiana. Profeco. Como Echeverría. Profeco. Cuando saca el quién es que... No, no, no. Pero son unas seccioncitas, pero no son secretarios de Estado. Pero y ahí se queda parado atrás. No son gente de poder, digamos, no le presta el reflector a nadie que pueda hacer uso de él. Entonces, como no hay nadie, efectivamente, ¿quién sale a decir qué cuando pasa algo así? Pues entonces salen a decir pura burrada, ¿no? Y entonces, ¿cuál es lo que vimos todos? Pues sí, que si la esposa estaba de gira con Marcelo, que si esta decía, que si el otro, que si. Mucho más confusión en el asunto. Y claro, pues todo él decía, pues igual le están haciendo una pantalla y que vienen los gobernadores. O sea, la especulación, lo peor, es que te da pato. Luego que llamaron a todos los gobernadores, que no sabemos para qué nos llamaron. ¿Va a estar el presidente en un video? Pues no está previsto, pero pues, o sea... Igual se ha parecido. Igual se ha parecido. Citaron a los gobernadores una noche antes para una reunión. ¿No? Pues dices algo está pasando. Siempre la especulación. Y luego se quejan de que la especulación existe. Ahora, lo que sí logró este episodio es cambiar la conversación de una semana muy mala para el presidente. Sí. Fue una semana muy mala porque la corte dio marcha atrás a este proceso de militarización con la decisión de la guardia. Fue mala por los anuncios o el tono de los americanos del gobierno de Estados Unidos. Fue mala por el anuncio de las investigaciones de la DEA contra los chapitos. Fue mala porque la desaparición del INAI o este intento de bloquear al INAI está generando una reacción social. Una semana mala y cambió la conversación en la que hizo el presidente. Y luego lo que estamos viendo es un cierre de un periodo verdaderamente perverso. Están sacando cosas que solo pueden calificarse como una sistemática destrucción del país o de las instituciones del país. Meten incertidumbre en el sector minero. Le entregan una aerolínea o una parte del espacio aéreo a los militares. Quieren pasar una reforma administrativa para quitarle certidumbre jurídica a nuestro país. Desaparece en el INSABI, ese elefante blanco que habían diseñado para sustituir al Seguro Popular después de haberse literalmente robado los fondos de gastos catastróficos. De haber desaparecido algo que funcionaba relativamente bien, sustituirlo por algo que nunca funcionó y ahora mandarle la responsabilidad al INSS. Al INSS. Encima de los... Engañando a la gente. Porque lo que va a pasar es nada más los sistemas de salud o el sistema de salud que se componía de los estados y que le pusieron un letero que se llamaba INSABI, ahora le van a poner un seguro, un letero que se va a llamar IMSS-Bienestar. La gente va a pensar que está yendo al IMSS, pero no va a estar yendo al IMSS o que va a tener acceso al IMSS. Va a ir a unas clínicas deprimentes, de bajo nivel, sin las condiciones que tenía o que había alcanzado el Seguro Popular y después de que se llevaron el dinero que había ahorrado el Seguro Popular para poder atender a la gente. ¿Dónde está esa lana? ¿Dónde están esos, por lo menos eran 170 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron el punto del PIB que se invierte año con año o se invertía en el Seguro Popular? Y todavía siguen, ¿eh? Van a desaparecer los fondos del CONACYT, fideicomisos que funcionaban para promover el cine, el arte, la cultura, el deporte. O sea, están literalmente pasando la aspiradora por todo, por donde se lo encuentren. ¿Qué revela eso? Que ya no hay dinero. Y que están pepenando de donde se puede. Que ya no hay dinero. ¿Te acuerdas que alguna vez dijimos... ¿Tienes otros datos? Ah, otra hipótesis. Ah, otra hipótesis. Pero ¿te acuerdas cuando decíamos no va a haber dinero que alcance? Sí, no. ¿No? O sea, ya no hay dinero. Ya no hay dinero. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu hipótesis? Yo creo que están gobernando para adelante. ¿O sea? Están haciendo las cosas para que el que venga, sea quien sea, no se mueva del eje. Sí, que es lo que decíamos la semana pasada. La semana pasada. Que no hay marcha atrás. Que todo lo que se hizo, ahí se va a quedar. ¿Por qué? La cartita firma. Decíamos, ¿no? De esta posibilidad de que va a haber una carta donde se comprometan con el proyecto de López Obrador. O sea, López Obrador con COVID, sí COVID, con fiebre, sí fiebre, quiere trascender su proyecto más ahí. Lo ha dicho desde el primer día. Siempre, sí. Y hay que apurarse por si regresan los de la derecha, no puedan reconstruir. Esas son palabras de él. Pero lo que yo estoy viendo no es un blindaje. No, no, no. Es una destrucción de lo que ellos mismos querían hacer. Sí, pero para que tú no llegues y te van a dejar todo tan deshecho, no lo vas a poder arreglar. Porque aparte no vas a tener la mayoría. Sí, va a ser difíciles. Entonces, ¿quieres cambiar lo de las minas? ¿Quieres cambiarlo? ¿Cómo le vas a hacer? No, pero eso se va a ir a disputas judiciales larguísimas. Lo que quieras. Pero si le va a meter otra todavía de seguridad para el 2024, para septiembre del 2024. No, ya anunció que va a meter una reforma judicial en septiembre. ¿Qué es eso? Y no ha engañado, ¿eh? No, todo lo que pueda pasar va a ser mucho más difícil de revertir. Y va a hacer campaña con esos temas, con la corrupción de los jueces, según esto. O sea, según su narrativa, todo lo que pasa cuando no le dan la razón los jueces es corrupción. Va a hacer campaña con eso. Hará campaña con la presencia o no de los militares en la seguridad pública. Hará campaña con... ¿Y los militares? ¿Y por qué cada vez más cosas a los militares? ¿Para que estén de qué lado? Sí, claro. Pues el de él. No, pero más con un riesgo. O sea, ya quedó claro que las tentaciones humanas también aparecen en el ejército. Sí, claro. Este, y entre más, menos controles, más opacidad y más poder, pues más riesgo. Pues más riesgo. Y eso es lo que está sucediendo. Yo lo, a mí lo que, yo difiero un poco a lo que dice Juan, por una sincera razón. Es el reconocimiento de que fracasaron y ahora lo que están haciendo es, 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 aventando los platos por la ventana, ¿no? O sea, desaparecer el insabi un año antes no tiene ninguna lógica. O sea, el sistema de salud se va a colapsar el año que entra. O sea, ¿qué vas a...? O sea, ya no hay que lo desaparezca. No, bueno, déjalo ahí. Ahorita. Esa parte para que no te la desaparezca el que viene, ¿sabes? Porque eso ya no funcionó. Pero ahí sí. Se lo van a pasar al IMSS y es su parte de decir, ah, bueno, pues ya lo que no funcionó se quedó ahí, a ver qué hacen con ese rollo, ya lo podrán hacer, yo lo que hice, hasta aquí. Lo otro, lo que va a decir es, no le vas a entregar más minas, no le vas a hacer así, no le vas a hacer asado, lo de verdró la sacarlos, lo de pagar la lana, todo es para adelante. O sea, es, ¿quién va a llegar? ¿Lo quieres cambiar? No vas a poder. Pero es la, es la, esas decisiones, esas decisiones... Independientemente de nuestra lectura, pues, de que nosotros elaboramos al fracaso, está bien, pero esa es la lectura que tenemos que tener, los que los vemos como opositores. Ellos se están blindando en el proyecto 4T, que esto va a seguir igual y va a continuar la destrucción. Esa es la nómina de la responsabilidad futura. Ahí están reconociendo todo el dinero que echaron a la basura. Pero ¿dónde va el proyecto? O sea, el que viene, ok, sí, pero está todo destruido de todas maneras. O sea, ¿hacia dónde va el objetivo? O sea, 4T, ¿hacia dónde? No, vas a tener una, a ver, el año que entra, el año que entra, el año que entra, el año que entra se tiene una presión brutal de la gente por la atención de salud. El sistema se va a colapsar. Y de dinero. En plena campaña. No, yo no entiendo. La economía. A lo mejor lo que dice Juan tiene sentido en cuanto a que es una manera de... Pasarle la pelota. De hacer ya dos proyectos, el nuestro y con lo que implica y lo que se construye enfrente. Pero por el otro lado, yo sí creo que esto de meterle incertidumbre al país en minas, en ciertos sectores importantes, también es una palanca de chantaje hacia los empresarios. Como Fernando Escalante escribía en un artículo, es la politización de los mercados. Metes la mano a los mercados para tener capacidad de negociación con los sectores productivos del país. Yo te doy... Ah, ¿quieres que te quite la concesión minera? Entonces, pórtate bien. Ah, te veo aportándole lana a la oposición y te la quito. Se hacen de una serie de instrumentos para poder acosar a los sectores productivos. Y además, tiene sentido al final del sexenio. Ah, señores, van contra mí, pues ahora el Estado va a usar sus instrumentos. ¿Cómo? Resisión de contratos, expropiaciones, terminaciones, pleitos, lo que tenga yo a la mano. Bueno, me hace sentido, desde esta lógica estratégica, que meta en una reforma administrativa que le doy chorro de instrumentos para poder alterar las condiciones de la relación con el sector económico, los sectores productivos. Pero la otra destrucción, la destrucción de su propio proyecto... Sí, es lo que a mí no me queda... El presidente dice, el Insabi es lo que nos iba a convertir en Dinamarca. Sí. Y ahora agarra todo y dice, no, ya no alcanzó, órale, avienten los cachivaches y a ver qué pasa en el INSC. A ver, desde la lógica de la crítica, funciona lo que dices. No, y sin crítica. O sea, lo que tú dices, su proyecto transeccional. ¿Qué dijo Adán Augusto ayer? Ahora sí, la salud va a ser gratuita. Pues, ¿cuándo entraste al gobierno? Porque ustedes entraron cinco años. Sí, pero la lógica aquí no funciona. Es la lógica de ellos. O sea, para ellos lo de Dinamarca, ahí viene. Y va a estar el INSC. Y sí, ¿qué pasó? Que fallamos aquí. Hubo una rueda de planeación. ¿Qué dice de Zagalmex el presidente? Hubo unas personas malas que influyeron en... En el otro güey, en la Valle, o Valle, no Valle. Ese es el tema. Y mientras más se acerca, más insiste en su transformación, más insiste en sus enemigos. Entiendo, pero ¿por qué quiere dejar todo destruido al próximo que viene de su partido? Lo que quiere es que no se lo revierten. O sea, si llega Marcelo, pues ya sabes, Marcelo va a ir con los empresarios, que son sus amigos, y les va a decir, mira, vamos a arreglar todas estas cosas, vamos a volver a dar las concesiones, va. Todo te lo va a dificultar. Pero es tan mal que no van a poder hacerlo. Pero entonces el proyecto no va a ser transaccional. Sea quien sea, sea quien sea, va a tener tan comprometido todo, ¿no? De entrada, de gastos. Y otro, el tiradero es gigantesco. Lo va a tener que recoger. Y el tiradero ahí viene en Morena. Porque otra cosa te voy a decir, tampoco les da para pasar estas leyes en septiembre. Porque en septiembre ya hay cosas definidas, muchos de Morena se van a ir a donde les den candidaturas, ahí viene el pleito. Pero yo regreso a esa parte. Tú de aquí a... Pasan estas cosas en la Cámara, diputados, las mandan al Senado. ¿Qué provoca eso? Que los sectores afectados, las empresas, las cámaras, se tienen que ir a sentar con ellos, en el gobierno y en el Senado, a pactar de qué tamaño va a ser el golpe que les van a dar o si se los van a dar. Y esa es una oportunidad de chantaje político. No, pues a un extorsionador. Es una extorsión política. Oye, no quieres que yo cambie el régimen de concesiones, pues de cómo se va a tratar la cosa. Y ahí tiene que ver con, no solamente el apoyo que puedan dar a Morena, sino también el apoyo que le pueden negar a la oposición. Ah, te veo movilizándote con la oposición y agarrando colcholata del otro lado. Te va a pasar el Estado encima. Yo así leo esto, es tan danada. ¿Por qué quieren apagar el INAI? Porque no quieren transparencia para ver qué le está pasando verdaderamente al país. No quieren escándalos de corrupción. No quieren que podamos tener acceso... ¿Puedes decir qué tiene de enfermedad? ¿Tú crees que te van a dar un contrato? Me hace todo el sentido del mundo apagar la transparencia en estos momentos, porque el cierre es bien complicado. Cerrar la administración es un problemón. Y pasarla. Ya calificaron todo lo que hace el Ejército como de seguridad nacional. Todo. Ya no solamente la parte de seguridad propiamente dicha, sino la construcción de las obras, el Tren Maya, donde están en los negocios. Ya todo no lo vamos a poder ver. Van a pasar décadas probablemente para que podamos tener esa información. ¿Por qué? Porque vieron que con las filtraciones que vienen de quién sabe dónde, podemos ver que hay ahí un desastre, por lo menos administrativamente hablando. Me hace sentido que apaguen el INAI para ocultar el cierre. Me hace sentido incluso que vayan por los fonditos donde estén para tener lana en un año electoral. Me hace mucho sentido. ¿Por qué voy a tener dinero guardado? Para apoyar al cine, si mejor esos cientos de millones de pesos me los traigo a la cara. Y los uso electoralmente para cuadrar las cuentas. Me hace sentido. Lo que yo sigo sin entender es esta parte del INSABI. Y no porque quiera necear, pero dice el presidente hace unos días, cuando habló de la transferencia del INSABI al IMSS. Lleva esto prácticamente dos años en la... Y ha sido un fracaso. Creo que dos estados han pasado al INSABI, del INSABI al IMSS. El primero es Nayarit, es así de chiquito. Ellos mismos se dieron cuenta que es titánica esa absorción de los sistemas de salud estatales que funcionan bajo el esquema de seguridad popular para meterlos a un elefantote que no tiene solvencia financiera como el IMSS. Dinamarca gasta 10 puntos porcentuales de su PIB en salud. Tiene 4.7 médicos por cada 100 mil habitantes. Nosotros tenemos 2.5, 2.7 de gasto en salud. Y casi dos médicos por cada 100 mil habitantes. Es decir, Dinamarca, ¿por qué tiene un sistema de salud? Que sí lo tiene, un sistema de salud emblemático. Porque le meten dinero, porque forman médicos, porque hay un sistema de salud financiado directamente con el presupuesto y no como lo tenemos nosotros que está atado a tu condición laboral. Eso explica por qué Dinamarca así funciona. Lo que yo sigo sin entender es por qué el presidente asume el riesgo en un momento tan difícil, el de la salud después de la pandemia, el riesgo de aventar todo el sistema de salud que más o menos funcionaba al IMSS. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta piensas mal? ¿Sí quiere que nos muramos? Tú sí. No. Probablemente. Otro no. Oye, no asume. Políticamente no asumes el riesgo que el año que entra no tengas tratamientos. ¿Por qué no se esperó? No, porque no le va a dejar al otro que le diga fracasó esto. Ah, entonces él se dice solito que fracasó. Déjame decir, yo hago mi... Yo corregí, él no fracasa, él corrige. Distinto. No, o más bien, o más bien. Entonces, el otro... Está bien, sí, ok. Vamos a correr. Yo entiendo el prisma desde donde lo ve, Robert. Yo veo mis cosas desde el cristal de López Obrador. Ese señor no se va a quedar en su rancho, no se va a quedar dos semanas. Luego va a empezar a hacer sus mañaneras ahí. Ya lo dijimos, ahí va a estar la molécula, ahí va a estar el otro. A ver, por favor, veamos lo que sucedió ayer en la mañanera. Es una degradación brutal. O sea, los reporteros, o sea, el encuerzo con la prensa, uno dice, porque es la prensa del presidente López Obrador. Uno dice cuatro palabras, Dios salve al presidente. Eso dice, Dios salve al presidente. Y luego otro pide el apoyo de la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y de su amigo. Así le dice, Ramírez Cuevas, el chayotero, ¿no? Para el premio Nobel de la Paz. A dar gusto, pues se rió. Y se rió y dijo, no, bueno, eso que lo vea Jesús. A mí me cae bien. A dar gusto a veces. Pero es absurdo. Es absurdo. Esto es una comedia chata, ¿no? Es realmente ridículo lo que sucede. Teatro del absurdo. Entonces, ¿qué va a querer hacer este señor? Uf, pasa todo para allá. Y él va a seguir siendo esa válvula de arreglo. Claro. Él quiere rehacer la ley minera, quiere reponer el INSAB, el INSAB, el INSAB, lo que sea. Él va a ser el que te lo dice. Él va a ser el que lo autorice. Él va a ser el que mueva a esos diputados. Va a ser un panorama terrible. En serio. Y yo sí, salvo que ustedes piensen que López Obrador, es muy democrático, es muy lindo y se va a ir a su casa. No, yo no lo creo. Sin mover la mano. Ni creo que pueda vivir sin... Como se fue Cedillo, como se fue Fos, como se fue Calderón, como se fue Peña. Peña, no. No, 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 no. Si piensan así, pues están equivocados. No, no puede vivir sin esto. Se acabó. Se acabó. No, pues gracias. Quedamos todos los deprimidos. Todos los jueves. Ya, güey, pues ¿qué quieres? No, bueno, está bien, pero aquí se puso... El válido. El válido. Está mejor jueves que lunes. Sí, pero sí es cierto que sí estuvo... Digo, sí cambió el tema, pero tiene esta capacidad de generar la conversación sobre él. Claro que la tiene. Eso es parte de su éxito, de haber centralizado su comunicación de esa manera. Entonces, bueno, pues sí, sigue siendo parte de este... Esto es un circote, esto es una carpa gigante. Oye, ¿y hablamos del debate del Edomé? No pasó nada, ¿no? Sí, sí hablamos. No, iba a ser el jueves. No, iba a ser que tú no lo ibas a ver, que hay mejores series. Sí. ¿Viste la que te dije? Te recomendé. ¿Cuál? La de Trust, ¿no la viste? No, es que ¿qué plataforma? En Star Plus. Bueno, ahorita te mando. Sí, mándame. Le vi en todo. ¿Y tú cuando comentaste de juicios? No, yo recomendé la del Rabbit Hole, la de... ¿cómo se llama? De 24 horas. Ah, sí. Pero ahora estoy viendo otra. Yo la del papá. ¿Cuál? La de la diplomática. Ah, ¿qué tal está? Buenísimo. La había ahí anunciado. ¿Está buena? Muy. Y tiene un humor negro british, está padre. Se trata de una mujer diplomática. Diplomática, sí, porque sale una mujer. La llaman a una misión. ¿Es inglesa la serie o qué? Es una mujer, una embajadora del servicio de carrera que la mandan a la embajada de Inglaterra. Y ahí pasan muchas cosas, pero... Ah, pero es gringa. Es gringa. Ella es gringa y se va en la tele. Pero como tienes varios personajes que interactúan con los... Y es una pareja, este... Muy divertida. Tiene su... Está bueno. Ya. Pero habías recomendado una de juicios o de... No. De judge o de... De espionaje, ¿no? Es la de Robbie Hall. No, otra. Ah, sí siento. Sí, recomiendo. Yo les dije la de... De juror, de algo así. Sí, sí, sí. No, está la de Your Honor, pero no... Está buena, ¿eh? A ver. Está buena. ¿Cuál? Ah, Your Honor. Está buena. Pero sabes que... ¿Dónde está Your Honor? En Paramo. En Paramo, ¿no? Bueno, ¿me pueden escribir? No, ni vas a ver nada. No, no, no. Ve esa del... Ve esa del... Ve la del diplomate. La carabina de Ambrose. Está viendo los videos. No, que va a estar bien. No, hay una muy buena que es como documental y es que se llama Buenas Madres. No sé si se los dije. Es muy interesante porque es de la Nangreta en 2010. La parte de esta mafital, Diana, muy violenta. ¿Cómo llegan a descabezarlos? Por la vida de las mujeres. Porque las violentan, las hacen menos. Buenas madres. Y es rudísima. Este asunto de violencia estructural es tan feo, ¿no? Tan rudo, tan fuerte. Y entonces es un caso, ¿no? Como llega una fiscal a armar todo eso con esposas, hijas. Es muy sorprendente. Mándame todo. Está bueno. Sí. Al vaguito y la memoria no me alcanza. Bueno, pues ya va. Bueno, pues ya. Pídele Domex. Digo, el debate no salió nada. O sea, yo salieron. Oye, mira, le fue muy mal a la moderadora. Todo el mundo habla de la urbana. Al parecer tomó parte en el asunto. Y eso le dio una ventaja a Delfina. Yo, Delfina, salió ilesa. Sí. O sea, parecía que iba a ser una catástrofe. Salió ilesa. No, le fue bien. No le fue mal. No sé muy bien de lo que vi. Creo que no estaba muy clara la estrategia de Alejandra. Pero creo que hizo lo que pudo. Las cosas que hizo, las hizo bien. Pero no sé si era lo que se requería. Y sí considero que ella tiene un gran problema. Todos creen que es contra López Obrador y contra Morena el asunto. Pero pues que ahí la oposición es Delfina. Claro. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, Alejandra tiene una de las elecciones más complicadas. Sí, muy. Ahora, regresando a lo de Ana Paula Ordórica. Yo creo que quisieron hacerlo un poco como... ¿A la gringa? No, no a la gringa. ¿Te acuerdas de este debate presidencial en el que estuvo esta chava de milenio? Azucena. Azucena, perdón. Azucena. Que estuvieron varios periodistas y que todo el mundo dijo, Azucena lo hizo muy bien, etc. Y preguntaban un poco más incisivos, ¿no? Exacto. Pero para todos. Para todos. Y en este caso yo creo que quisieron hacerlo un poco así. Pero se corre el riesgo. Se corre el riesgo. Si tú pones a un moderador a ser parte del debate, pues pasan estas cosas. Pasan estas cosas. O eres moderador, o eres un actor del debate, o estás ahí para... Cuestionar y para... Exacto. Entonces yo creo que ese fue un error. Yo también. Y que se le abonó a Alejandra. Digamos, ¿por qué? Porque en esta cosa polarizada, pues así es este asunto. Se le pasó a Alejandra, claro. Y insisto, yo creo que no cambió nada el debate. Le queda tiempo a Alejandra. Pero lástima, porque era una oportunidad para Alejandra de remontar. Porque si no, ¿cómo le haces con tantos puntos? A menos de recolocarse, no sé qué... Algo. Y además, después de que habían subido ellos mismos la expectativa del debate. Sí, claro. Y va a haber otro, ¿verdad? Va a haber otro. El reto era como 18 de mayo, creo, ¿no? Creo que el reto era hacer ver mal a la delfina. Pero si le dices que no tiene hijos, no creo que sea una manera de... Pues claro que no. ...de hacerla ver mal, ¿no? Oye, al contrario, pues cada quien decide su vida, no más falta. Y a veces ni siquiera lo decides, ¿no? Exacto. La vida sí te lo planteó. La vida sí te lo planteó. Claro. Digamos, son de esas cosas que dices, caray, pues hubieras buscado otro asunto, ¿no? Pero tiene incluso hasta un dejo misógico. O sea, solo las mujeres madres tienen sensibilidad o sentido de cuidado. Sí, sí, sí. Yo creo que hubiera un problema... Las mujeres pueden ser protectoras, seamos madres o no. Por supuesto. Este yo creo que sí es su problema de estrategia de asesoramiento. Yo también. Los candidatos, seamos honestos, no son... No lo vemos aquí. En Estados Unidos se ponen más focos y en otros países también. Los equipos atrás tienen esa responsabilidad. Aquí como somos muy personalistas, la verdad, ¿no? Ah, y ese señor... No, candidata, fue lo que tú digas. Y los asesores están aquí, están allá, están por acá y nunca aparecen, ¿no? Pues aquí yo, si ves, pues ella sola no lo dijo. Alguien le sugirió así, así, así y asado. Entonces, bueno, pues está bien. Tú no puedes ser bueno para todo. Entonces, para los debates, para esto, pues contratas... Gente experta. Gente experta. Son, hace esto, el otro, para vestirte, ¿no? Claro. Para lo que sea. Claro. Y aquí había dos. Yo que tenía dos estrategias o dos posibles estrategias, Alejandra. Una era contrastar con Delfina, claramente, y la otra era movilizar a su favor el voto indeciso o incluso el voto que todavía no le cuaja por la suma de las coaliciones, ¿no? Yo le hubiera hablado al corredor azul con más énfasis. Claro. Porque ahí está una reserva importante de votos que pueden cerrar las tendencias. Vi pocos mensajes hacia ese corredor, ¿no? Es decir, hacia las zonas de clase media, urbanas, que están enojadas por la ausencia de seguridad y falta de servicios públicos. El electorado que se movilizó en la Ciudad de México en el 2021, ¿no? Y que, por cierto, está enojada con López Obrador y le preocupa el INE, le preocupa el INE, le preocupan muchas cosas. Entonces, ahí creo que la estrategia pudo haber sido distinta. O sea, falta un mes, se ve complicado, pero esta es la típica elección en la que no ves que vaya a pasar algo así relevante. O sea, como que se va en neutral. Sí, ya, se va en neutral. Se va en neutral y de bajar. Y de bajar. También es creer que Alejandra va a estar contigo contra López Obrador. Cuando está haciendo... Salió la semana pasada la encuesta de... O sea, pareciera que ya está pactada, ¿sabes? No es que esté pactada, es que... Pues pareciera. Existo, ahí hay oposición. El PRI es el que tiene la peor imagen. Salió todavía la semana pasada la encuesta. Sí, la peor. Que va peor y peor. ¿Cómo le dices a Alejandra que le gane a la oposición? Ah, la oposición... Está en chino, ¿eh? ¿En serio? La tiene muy difícil. Es que es una escena de... La tiene muy difícil y lástima que... Muy complicado. Es buena candidata. Es muy buena candidata. Y Delfina es mala candidata. Exactamente, pero pues lo hizo bien en el raro. Y eso, pero tampoco es alguien que puede... A mí me parece que Delfina estuvo bien en el debate. Pues porque así es... Ella fue tal cual y es genuina. Porque si algo tiene esa señora es que es genuina. Exacto. O sea, por ahí no le puedes... Claro. Exactamente. La estrategia de Morena es muy simple. Nada más están, digamos, focalizando el voto de castigo... Hacia el PRI y nada más están cuidando que no se salga del... ¿Y para qué le juegan a otra cosa? Y están evitando... Y esa cosa creo que es interesante. Sí están evitando que la elección del Edomex se trate del Oaxo Obrador. Así es. Eso lo están haciendo con mucho cuidado, ¿no? Sí, porque están hablando... Están diciendo, llevan 100 años aquí. Sí, claro. O sea, están hablando de ahí... Están hablando de alternancia en el Edomex. Que sí, todo el mundo dice... Sin convertir a lo que es... Fuera de Coahuila. Es el único estado. Claro. Bueno, muchachos, pues así están. Sí, hombre. Aguas, ¿eh? Es así como... Contigo mejor así, güey. Sí le vas a picar la mano. No me chulean mis botas hoy. ¿Tran con las Elton John o qué? Ah, bueno, están bien. Están padres. Parecen de la de Scooby-Doo de... Están bien padres. Mira, estas son de... Shakira. Una, no, una compañía de Guanajuato. ¿Ah, sí? De mexicanos. Sí. Están padrísimas. Están padrísimas. Sí. Brantano se llaman. Y además está para el color. Sí, sí. Están increíbles. Están increíbles. Están súper cómodas. Y hay unos zapatos increíbles. ¿Puedes ir a ver, con Marcelo, ir a ver Black Pink? ¿Qué tal que me fue a ver Black Pink? Oye, pero ¿por qué va...? Tiene hijos adolescentes, yo creo, ¿no? No sé. No, dice que le gusta.